Las diferentes delegaciones estudiantiles, así como los integrantes del Colegio de Médicos Veterinarios de la Provincia de Chincha, luego de rendir los honores a la bandera nacional, participaron del tradicional desfile por el perímetro de la Plaza de Armas de nuestra ciudad. ¡Feliz aniversario 22.37! ¡Feliz aniversario 22.37! Un saludo al señor Arminio, el primosa del director del programa, junto contigo con Roberto Eli. ¡Ahí está, los alumnos a la 22.37! ¡Ahí está su directora! ¡El subdirector Luis del Flores 22.37! ¡Profesores de la Universidad de México, que se encuentran presentes! María Reina Gracias alumno de la Paz María Reina, María Reina de la Paz Aquí está el colegio de la Paz Aquí está el colegio de la Paz Cuiden bien con los animales En este momento alumno de la Paz Aquí está el colegio de la Paz